De nuevo con todos ustedes. Continuamos conversando con Antonio Castillo, teniente de Alcaldesa de Cultura en el Ayuntamiento de Cádiz. Nos insistía Antonio en que la tarea está hecha, en que el trabajo para que este nuevo centro, este nuevo espacio de creación artística contemporánea, que es la denominación correcta de este nuevo equipamiento cultural, esté lleno de contenidos, asegurada programación para que se pueda disfrutar y pueda funcionar realmente como lo que se espera de él. Que además, Antonio, también incidías tú al final de esta primera parte del programa, tiene que ser un centro vivo, que no es solo un contenedor de exposiciones. De momento en el Bicentenario tiene que dar cabida a muchas muestras que están comprometidas y que van a darse aquí. Ya posibilidad de incluirse espectáculos de danza, apuntabas, pero mucho más allá, talleres artísticos de todo tipo y expresiones artísticas de todos los colores también, llegadas de donde se pueda, fundamentalmente comprometidas desde Iberoamérica. Sí, además, apuntando en la línea que tú dices que efectivamente va por ahí, intentando resumir, digamos que una vez que la obra está terminada, evidente que está puesta en marcha durante el 2012, va a funcionar como sala de exposiciones, para que nos entendamos, que eso no es para lo que está pensado. Va a funcionar como sala de exposiciones a lo largo de todo el año, en sus nueve bóvedas que hay, nueve o diez bóvedas disponibles, pues bueno, irán rotando diferentes exposiciones de diferentes tipos, todas relacionadas con el arte contemporáneo. Y ahora, a partir del 2013, es cuando se convierte no en museo, porque un museo en el concepto decimonónico es un contenedor de obras de arte estático y quieto. Esto no es un museo, esto es un centro de arte contemporáneo. Y un centro de arte contemporáneo, con la filosofía que tú has apuntado, un espacio de creación contemporánea. Y este espacio de creación contemporánea va a tener lo siguiente, una parte que será una exposición permanente, como decíamos antes, nuestros costos. Vamos, que además van a estar ahí, digamos, como se dice, con letras mayúsculas ahí puestas. Además, yo particularmente creo que es en el lugar que les corresponde a ellos. Y lo demás va a ser un centro, pues bueno, donde habrá exposiciones temporales, pero también donde se podrá ver, no solamente ver arte, sino vivirlo, entenderlo, estudiarlo, practicarlo, aprenderlo. Es decir, que sea, como bien has apuntado tú, un centro vivo donde, bueno, que reboce arte contemporáneo. Y cuando hablamos de arte contemporáneo, el concepto de arte contemporáneo es muy amplio. Es decir, el concepto de arte contemporáneo, por supuesto, no solamente si no es la pintura, es la escultura, sino las nuevas, por ejemplo, las nuevas tecnologías, el diseño, la danza contemporánea y todo eso. Y entonces todo eso se va a vivir en este centro de creación contemporáneo. Que además, yo he recorrido esas instalaciones en vacío, digamos, y hay espacio para todo. Hay espacio para incluso pequeños recitales musicales o medios, recitales musicales, como comentabas, actuaciones de ballet directamente, porque se ha abierto un hueco por donde no había. Claro, es que ese hall de entrada, que se ve ahí con la columna, pues por ejemplo, para el avance y todo eso es magnífico. De hecho, está pensado así, porque la parte, digamos, de atrás, la que nos da a Carlos III, que es donde están las bóvedas, con esos lucernarios que le han hecho para que la luz natural entre, muy importante la luz natural en cualquier lugar expositivo. Es decir, que ese recorrido circular que se podía ir haciendo, pues enlazando bóveda con bóveda, que eso va a dar también un sentido al recorrido del centro. Bueno, todo eso está, digamos, en la parte visto desde el paseo de Carlos III, en la parte de atrás, pero la parte de adelante, en la que mira a Carlos III, está acondicionada, pues, en forma de pequeñas y no tan pequeñas aulas, en forma de pequeños y no tan pequeños talleres, para que ahí puedan tener lugar muchas de las actividades estas que estamos hablando. Porque no nos olvidemos que a partir del XIII, ya digo, esto deja de ser un contenedor, deja de ser una sala de exposiciones, y empieza su camino para lo que está diseñado y pensado, como es un centro de arte contemporáneo, y muy bien dicho, un espacio de creación contemporánea. Y crear, crear arte contemporáneo no solamente es pintar, esculpir, hacer una instalación o ejecutar una danza, sino que es enseñarlo, aprenderlo, vivirlo, y sobre todo, sobre todo, tenemos mucho interés, y yo además como profesional de la enseñanza, desde que esto empiece trabajando con los más pequeños, para que vivan el arte, su arte, el arte contemporáneo, que además es reflejo de la actualidad actual, sin valga la redundancia, porque el arte siempre refleja a lo largo de la historia los momentos históricos que se viven, y ahora es el arte contemporáneo el que está reflejando a toda esta gran velocidad con la que el mundo está cambiando en todos sus aspectos. Y eso los más pequeños, bueno, ellos lo entienden, por supuesto, mucho mejor que nosotros, pero se tienen, me preocupa mucho, y estamos muy interesados en que estos pequeños se formen precisamente en ese arte contemporáneo. A mí me ha llamado mucho la atención el cambio tan espectacular que ha experimentado el edificio, que además, bueno, estamos viendo imágenes del antes, y bueno, ya aquí, ya estaba en plena obra, todavía había algo de reforma hecho, pero además, en la parte exterior del edificio no se puede uno hacer a la idea, hasta que no entra, del enorme espacio y de la luz que contiene. Sí, cada una de esas bóvedas era donde vivía un regimiento, es decir, que al fondo tenía sus cocinas, todo eso estaba todo lleno de, muy humedecidas las paredes, manchadas, es decir, entonces ahí ha habido que incidir, especialmente los arquitectos, para abrir a eso, para abrir ese espacio, abrir esas luces, darle, bueno, que quien lo ha visto y quien la ve, realmente no lo conoce, pero esto ha pasado de un cuartel que abergaba a varios regimientos, ya digo, hacer un magnífico, porque además es precioso, la simple visita al edificio merece la pena, simplemente, aunque como habéis podido comprobar, y hemos dicho muchas veces, y esto se ha convertido en otra cosa, es decir, yo creo que debemos de estar orgullosos, porque el legado que estos militares, que los militares del siglo XVIII, como yo decía antes, los mismos que, por ejemplo, hicieron la maqueta o diseñaron las murallas del siglo XVIII, de Cádiz o de Cartagena de Indias, por ejemplo, que vivieron en estos lugares, que tenían su residencia, su cuartel principal, en el antiguo gobierno militar, hoy en el reino de Sofía, es decir, yo creo que el legado que hemos recibido de ellos, si los ingenieros de entonces pudieran verlo, valga este juego de imaginación, yo creo que estarían realmente orgullosos con las transformaciones y las adecuaciones que se están haciendo. Hemos pasado del Cádiz eminentemente militar, estamos pasando al Cádiz eminentemente cultural, con ese balcón, como había dicho la alcaldesa de Balcón América, ese frontal marítimo, donde se concentra tanta historia y tantos centros culturales por metro cuadrado, que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. El Bicentenario sigue acercando a naciones y a personas a la ciudad de Cádiz, muchas de ellas ofreciendo su apoyo a la capitalidad cultural iberoamericana que ostentará la ciudad dentro de menos de dos meses. Este es el caso de Cornelius Zidman, escultor holandés, pero residente desde hace muchos años en Venezuela y reconocido internacionalmente. El Castillo de Santa Catalina ya fue escenario de su colaboración con la ciudad. Ahora, la firma de un convenio de cara al 2012 reafirma esta colaboración con una instalación de la trayectoria del escultor. Gracias a este acuerdo con el Ayuntamiento, se podrá disfrutar de esta importante muestra en la Casa de Iberoamérica el próximo mes de noviembre. Una parte de las piezas que componen algunas de sus exposiciones. Para nosotros eso es un auténtico regalo porque es un gran escultor, un gran artista reconocido en todo Iberoamérica y en Europa y que además simboliza eso, el ida y vuelta, ¿no? El ida y vuelta entre España y América y entre Europa y América. La exposición estará presente en una de las salas de la antigua cárcel real durante un año y acogerá 64 piezas, la mayor parte estrenadas en Cádiz. De grandes dimensiones a pequeños bocetos, la colección de Zizman cierra su gira española en Cádiz después de haber triunfado en otras capitales, como en Madrid, tras su estancia en el Conde Duque. Según el creador, la última es la mejor parada, de hecho incluso ha pensado establecerse en la ciudad. Hay que ponerse a pensar y como ahora tenemos un buen tiempo para estar aquí, no directamente hoy, pero el año que viene, entonces voy a pensarlo de verdad y hasta ahora he comido bastante pescaditos fritos, que es una cosa muy holandesa también, pero el mar nos une y ahora nos une también Venezuela, porque tú también viviste en Venezuela. Sí, tú hubo tres años. Hay una cantidad de posibilidades que se están presentando, vamos a ver si lo aprovechamos. Teófila Martínez también anunció que además de las exposiciones de Zizman y José Félix Llopis, la Casa de Iberoamérica, además de acoger varias reuniones, también servirá como contenedor de las muestras culturales que se realicen de otras naciones hermanas de Iberoamérica en el camino de mantener las relaciones que ya se fraguarán en el 2012. El tipo de exposiciones será en la base y luego habrá otras exposiciones temporales en las que cualquier visitante podrá ver realmente la relación entre España, pero sobre todo Cádiz y Iberoamérica. Lo que tratamos es de que eso nos permita permanecer unidos permanentemente al proyecto del 12 y de los Bicentenarios, porque es de gran importancia para la ciudad. Él volverá a establecer una relación cultural y social muy directa y permanente con distintas ciudades y regiones de América, algunas con las que estamos hermanadas y otras que no. La obra de Cornelio Zizman pretende ser un escaparate de las culturas por las que ha pasado el escultor a través de las curvas cinceladas de las personas, principalmente de mujeres. La obra del niño, cedida por el propio autor en 2009 a la ciudad, ubicada en el patio de Santa Catalina, es la mejor muestra permanente del valor de tener como aliado en el 12 a este importante autor. No soy nada de tener el tiempo en tus manos para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Vamos a un bar que tiene comida vegetariana. También tiene de todo, pero sobre todo vegetariana. Vamos a conocer qué platos tiene. Bueno, vamos a hablar con la matriarca, en este caso, que es la madre de la propietaria de la cueva. Además, ¿abrió sus puertas cuándo, Ana? Pues hace cuatro años y medio, hasta junio, no hace los cinco años. ¿Y cómo surgió lo de montar este local? Pues nada, que las dos madres y hijas hemos trabajado en hostelería y entonces, pues bueno, pues como teníamos arte y teníamos ganas, las dos montamos. Cogimos el traspaso y montamos esto, la cueva que ya existía y nosotros hemos ido, pues, personalizándolo un poco. A mí me hace mucha gracia porque pone comida casera vegetariana hecha con amor. Eso es como cuando digo a mi madre, a mí las empanadas no me salen igual, es que yo las hago con amor, ¿no? Claro. ¿Puede ser por eso? Pues sí, porque está hecho como si estuviéramos haciendo una comida en casa, exactamente igual. Aquí se cocina dos veces al día, solamente se hace un tapero y todo se hace, que es verdad, con mucho amor. y nada es precocinado, ni es congelado, ni nada. Las cosas congeladas, frescas, eso sí, pero está hecho con mucho cariño y tenemos unos clientes, pues, que piden ya la carta de la cueva. En este caso, la comida vegetariana, ¿por un gusto personal vuestro o porque viste que en esta zona faltaba un poco de ese tipo de comida? Primero porque a nosotros nos encantan las verduras, elaborarlas, nosotros tratamos mucho con extranjeros porque yo siempre he trabajado con estudiantes extranjeros, entonces tenemos esas cositas de comidas de otros sitios y bueno, pues es un tema que nos gusta mucho y tenemos muchos vegetarianos elaborados en plan sencillo, pero un poco también de un sitio y de otro. Bueno, aquí estamos viendo un poquito una mezcla, ¿no? Vamos a empezar por lo que tenemos aquí un poco más lejos. Eso es un pastel de berenjena, ¿vale? Solamente tiene pisto, berenjena y queso. Qué bueno, qué sencillo y qué bueno. Nada más. ¿Y aquí qué tenemos? Esto es el hummus, el típico hummus que conocemos que es una crema de garbanzo, ¿vale? Pues, se vende muchísimo porque en realidad es que lo tienen muy pocos sitios y bueno, también con nuestro toque personal. ¿Todo que es personal? ¿Lo puedes decir o no? No, sencillamente que lleva un poco menos de taína, porque la taína es la crema de... y no lleva la cantidad como lleva en otro sitio, ¿vale? y hay veces que el aliño también porque ya esto lo hace Omar que es el cocinero que está por la mañana que empezó con nosotros cuando abrimos la cueva y ya tiene sus connotaciones de sus cantidades. Medidas, ¿no? Medidas. O sea que si lo hacemos en casa no va a salir igual, hay que venir aquí a tomarlo a la cueva. Más bien que sí. Ahí está el plato estrella. ¿Cuál es el plato estrella? Ese es el salmorejo. Además tiene un color así... El salmorejo, por el tiempo que se lleva batiendo y por eso adquiere ese color. Se lleva mucho tiempo batiendo y se coge como un poquito de temperatura y entonces ya es como quizás un poquito cocinado. Los ingredientes son los mismos. Los mismos del salmorejo de toda la vida con las cantidades que el cocinero ya ha ido él adquiriendo. Yo esto lo dejé con unas cantidades. ¿Y la pinza de amor? Amor, todo. Exactamente, amor, todo. Todo. Y el arroz, este, fruto, arroz con fruto seco, tiene pasa y nada, muy bien. Estuvimos mucho tiempo... Esta carta se llevó mucho tiempo pensando en casa. Llamábamos a la familia para que degustaran para ver cómo abríamos la cueva con las tapas nuestras. Yo creo que ya me ha chivado que no son albóndigas que yo digo son unas albóndigas caseras buenísimas, pero no. Eso es tallín. Eso es elaborado desde el primer día por Omar que es nuestro cocinero que es marroquí. Entonces, eso es receta de su abuela. Bueno, pues yo me voy a comer la receta de la abuela de Omar. De ternera pura. Ternera. Y me quedo aquí, así que, aparte de un buen vino, ¿eh? Ana, pues, a mí me encantan estos platos. Yo me quedo aquí comiendo la comida vegetariana que no engorda. Por lo menos la comida yo sí, pero la comida no. Pues muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Y es que no hay palabras para explicar lo inefable, que es aquello que no se puede explicar. Y si hubiera esas palabras no habría mejor persona para contárnoslo que Paco Gómez Armario en su paseo por la caleta de Cádiz. Empezamos este paseo, este paseo al borde de la caleta junto al hospital de Mora. Es curioso en este sitio, hay una cosa curiosa, por lo menos son los árboles, ¿verdad? Los ficus magnoloides estos que se encuentran ahí, que según hay quien dice que los trajo una monja y que la monja se murió y los plantaron en crádez. Pero realmente nos interesa el hospital Mora. El hospital Mora tiene la historia de que se quería hacer en la Diputación un hospital para la gente de Cádiz y para la gente de la provincia. Pero no había medio suficiente para hacerlo. Entonces don José Moreno de Mora Vitón dijo bueno, vamos a ver, este hospital lo voy a costear yo. Don José Moreno de Mora era un hombre muy exquisito, era un hombre y entonces no quería hacer cualquier cosa. De tal modo que se fue de viaje visitando hospitales para ver cuál era el hospital que él quería para Cádiz. Y de hecho encontró en un francés Lucien Viran le gustó el hospital que había hecho y hizo el hospital fundándose en eso. le llamó hospital de San José porque era un hombre modesto y le quisieron poner una estatua pero le decía que no, que no quería estatua. entonces al cabo de los años este hombre se murió en 1905 creo que fue pues al cabo de los años se decidió cambiarle el nombre se le puso hospital Mora y además ponerle una estatua un busto que precisamente lo hizo don Juan Luis Lasallo Parodi este hombre del que en algún que otro pasado hemos hablado y bueno y es la historia así cortita del hospital Mora por eso a mí me gusta mucho el paseo por aquí. Si seguimos paseando nos encontraremos con el castillo de Santa Catalina el castillo de Santa Catalina que se construyó por mandato de Felipe II después del asalto anglo-holandés a Cádiz en 1596 o sea que es un castillo del siglo XVII luego lo terminó Felipe III y Carlos III lo utilizó de prisión militar ha habido verdadera gente importante militares importantes españoles y hispanos americanos en el castillo III y Y para terminar este paseo cortito, pues claro, no puede uno ignorar La Caleta. De La Caleta se ha dicho tantas cosas que, bueno, pero hay una cosa que sí me gustaría decir. Y es que hay una curiosidad, estuvo en Cádiz Lope de Vega. Lope de Vega fue un hombre de una vida muy agitada. Fue cura, se casó, tuvo varias novias, es un hombre de una vida muy agitada. Y en su visita a Cádiz estuvo con una de sus novias, de sus amantes, no sé si era su mujer o fuera, que se llamaba Silvia. Y escribió un soneto a Silvia, que es muy gracioso, y que empezaba esparcido el cabello por la espalda que fue del sol desprecio y maravilla. Silvia cogía por la verde orilla del mar de Cádiz con chas en su falda. No lo voy a contar entero, pero voy al hecho de que un personaje tal como el monstruo de la naturaleza, Feni de los ingenios, Lope de Vega, escribiera un soneto a Cádiz. Ese soneto debía de estar en una lápida puesto delante de La Caleta. Lo mismo que en Córdoba está el soneto de Góngora a Córdoba, al lado del río. Bueno, pues igual, debía de estar aquí el soneto de Lope de Vega, puesto en una lápida, y para que el que viera este maravilloso paisaje, estas maravillosas puestas de sol donde parece que los dos castillos están jugando a la comba con la línea del horizonte, pues vieran ese soneto que escribió Lope de Vega. O sea, estaría muy bien. Lo digo por si alguien tiene la potestad de poderlo. Estamos aquí con Raúl Galvez, Fátima, que además va a actuar dentro de muy poquito en el ARSA. Raúl, para la gente en casa que difícilmente en Cádiz no te conozca, cuéntanos un poco tu trayectoria, porque además das clases, ¿no? Sí, bueno, además de dedicarme a esto profesionalmente, dedico también parte de mi tiempo a la docencia, y bueno, imparto clases en el Conservatorio de Danza. Concretamente imparto una clase que se llama Estudio del Cante de Acompañamiento, donde las alumnas de danza aprenden a los cantes, digamos, que se utilizan más para el baile. ¿Cómo te surge a ti meterte en el mundo de la música? ¿Ya lo tenías en la familia? Bueno, fue un poco de una manera autodidacta. A mí me gustaba la música, pero yo en casa, la verdad es que no tenía... Mis padres no se dedicaban a esto. Si eran buenos aficionados, pero no se dedicaban a esto. Y yo un poco, aficionándome un poco primero al carnaval y luego ya al flamenco, ya empecé a la edad de los 16 años, empecé a cantar para el baile, las academias, y poco a poco ya me fui dedicando más a esto en serio. Para la gente que está en casa y sobre todo los chavales que les gusta el cante, ¿tienen que formarse? Porque es una cosa que sea autodidacta, pero ¿hay que formarse? Sí, claro. Bueno, de autodidacta un poco se refiere a la actitud, ¿no? Y un poco a que tienes unas habilidades, ¿no? Para el cante. Pero luego, lógicamente, esto es una carrera de fondo y hay que estudiar muchísimo. Tanto para la guitarra, como para el baile, como para el cante. Hay que formarse porque la competencia es dura. Aparte, has estado actuando fuera de aquí. ¿Dónde fue el último sitio donde tú estuviste? ¿El último sitio fuera de España? Pues fuera de España, estuvimos el verano pasado, estuvimos bastantes veces en Portugal con el Festival Siete Soles y Siete Lunas, que es una formación, un elenco de artistas, con el que vamos con Joaquín Línera Cortés, con cantadoras como Samara Montañé, como May Fernández, y, bueno, y vamos haciendo un poco una muestra de lo que es el cante de aquí de Cádiz y el baile de aquí de Cádiz. Además, ¿actuás normalmente así en grupo? ¿Quién te suele acompañar a ti? A mí normalmente la guitarra me acompaña Joaquín Línera Cortés, que desde aquí le mando un saludo, ¿no? Pero nosotros solemos tener un grupo de amigos y profesionales, compañeros, que solemos trabajar juntos en formaciones de cualquier tipo, ¿no? Ya sea en cuadros, como en formación de solistas, cuando, por ejemplo, vamos a un espectáculo y llevamos varios artistas como solistas, ¿no? Como cantadores. Y, bueno, la verdad es que nos adaptamos a cualquier tipo de formato. Eso está un poco a la elección del productor del espectáculo. ¿Pero la primera vez que te subiste a un escenario, qué es lo que sentías? ¿Nervios? La primera vez muchos nervios, claro. La primera vez un poco pasa un poco como un sueño, porque no controlas muy bien el momento, porque los nervios la verdad es que te desbordan. Luego sí sigue habiendo nervios, pero ya de otra manera, ¿no? Los nervios creo yo que siempre son necesarios para mantenerte un poco alerta y concentrado. Y, claro, porque es una actividad difícil esto del cante. Bueno, Raúl, yo espero que no esté nervioso hoy, ¿eh? Porque dentro de un ratito lo vamos a ver actuar. Y, además, dime un poquito para que la gente sepa lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a cantar? Bueno, vamos a cantar. Voy a cantar primero un... Yo suelo siempre abrir mis recitales con un poco de cante a palo seco, ¿no? Que le decimos en el flamenco, que es el canta a capela. Por ejemplo, los palos como son el martinete, la trilla, la toná. Siempre suelo abrir con un poco, tanteando esos cantes. Y luego, pues, haré un poquillo por tango. Y, bueno, ya luego entrará el escenario ya cabello, que le cantaré un poco por alegría. Y, bueno, ya lo que suba. Bueno, pues yo allí que voy a estar. Pues muchísimas gracias, Raúl. Y nada, Fátima, a ver el espectáculo. Gracias. Y, bueno, ya lo que suba. En la salida de Asturias, en la salida de Asturias y en la entrada a la montaña, fabricó mi caramelo, para venderlo por todas las pañas de menta, caramelo, 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 que los acabo, caramelo, que niña comprarme. Ay, que yo, que yo los traigo de menta, también los llevo de limón, de Félix Mariano Rodríguez, de don Vicente Barrera, del gran artista, cada gancho, del niño, del mateo, que niña, comprarme mis caramelos.